Es mi orgullo haber nacido en la llanura Y recuerdo de mi pampa taropical Esas tierras de ganado y de bravura De ganado y de bravura donde todo es libertad Esas tierras de ganado y de bravura De ganado y de bravura donde todo es libertad San Martín, tierra de mujeres bellas Que en su boca llevan labios de coral Y en sus ojos la mirada es soñadora La mirada es soñadora, la constancia para amar Y en sus ojos la mirada es soñadora La mirada es soñadora, la constancia para amar Camarita yo recuerdo a millanero Camarita que guayabue de tener Véreme lejos de mi tierra que es tan buena De mi tierra que es tan buena Donde pronto he de volver Véreme lejos de mi tierra que es tan buena De mi tierra que es tan buena Donde pronto he de volver Virgencita del Carmen yo te pido Que me cuides a la prenda de mi amor Es el ángel de mi sueño preferido De mi sueño preferido Dueño de mi corazón Es el ángel de mi sueño preferido De mi sueño preferido Dueño de mi corazón Dueño de mi sueño preferido 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 Gracias.